Para este primer diseño vamos a necesitar la base de nuestra uña que sea blanca, vamos a necesitar un esmalte color gris, uno color azul, uno rosa y uno ya sea negro, vino o café, ya los colores dependerán de ustedes. Ya que tengamos nuestras uñas en el tono blanco vamos a tomar lo que es el barniz gris, vamos a tomar un poquito con esta, no me acuerdo como se llama esta cosa, pero ahorita se los pongo en pantalla, vamos a tomar lo que es un poco de barniz. Vamos a hacer una línea en medio de nuestra uña. Ahí se puede notar. Vamos a agarrar otro poquito y vamos a hacer una especie de cuadro. Espero y ahí se empiece a notar. Si tienen una brochita es muchísimo mejor y más práctico, pero yo no tenía brochita. Ya que lo tengamos así vamos a tomar lo que es un barniz. Igual con este vamos a hacerlo, pero de este lado, este lado es más gordito y vamos a hacer una especie de círculo, vamos a hacer una esfera. Y vamos a rellenar bien con el barniz. Y bien, así queda nuestro primer diseño. La verdad es que es muy sencillo y es muy fácil de hacer. Lo que sí les puedo decir es que las bolitas es más fácil si tienen algo redondo poder hacer las esferitas, pero aún así se ve bastante padre. Yo le puse una capa de brillo, por eso es de que brillen así. Así que esta es mi primera idea. Vamos con la segunda idea. Para esta segunda idea vamos a necesitar un barniz gris, que este lo puse como base en mis uñas. Vamos a necesitar un barniz verde. Uno rojo y uno blanco. Voy a necesitar también un pasador o si tienen una brochita delgada también la pueden utilizar. Yo abrí el pasador así para poder ayudarme. Ya que tenemos nuestra base en la uña, lo que voy a pasar a hacer es de que voy a tomar el barniz gris y lo voy a colocar en las orillas haciendo una especie de V. Y antes de que se nos seque, voy a estar metiendo lo que sería el barniz hacia adentro, haciendo unas especies de líneas. Ya que lo tengamos así, vean, lo voy a acercar un poquito. No importa que nos hayamos manchado, ya que yo puse el látex líquido que les había enseñado a hacer, lo puse alrededor de mi uña, así que no me va a importar si se mancha. Ya cuando lo retiremos se va a ver la forma ya bien, pero vean, así es como se ve hasta ahorita. Y en las otras uñas voy a estar haciendo lo que son puntitos de diferente tamaño con el tono verde, blanco y rojo. Y así es como queda. La verdad es de que es una idea muy muy fácil de hacer. Como les digo, si tienen la posibilidad de tener un pincel más delgadito, les favorecería mejor. Pero más o menos así es como debe de quedar. Y vamos con nuestra tercera idea. Para nuestra tercera idea vamos a necesitar la base de nuestra uña color blanca. Vamos a necesitar un barniz de color rojo. Y uno en... Y uno en... würde mecharle un account de la base de nuestra uña color blanca. Y un be Gracias por ver el video.